¿Qué opinas acerca de esta iniciativa de las fotografías? Excelente, muy buena. ¿Le gusta? ¿El tamaño? ¿Qué le parece? Impresionante. El traer las fotografías a este punto de Samana, ¿cuál es su impresión? Se lo merece, porque indiscutiblemente Samana es uno de los polos turísticos más hermosos, que primero es muy puro y con toda su diversidad, pues ha sido muy acogido. Muchas gracias. Gracias a usted.